Se toma una denuncia por abejeato el día viernes 17.55, ya se presenta en Comecida Sexta un vecino, digamos, de 38 años, quien denuncia que posee un puesto en el sector Chacra de Pazaguincul, más que nada en calle Londaranjo, donde el día anterior aparentemente le habrían sustraído, previo a forzar, digamos, el portón del ingreso al corral, 35 animales cabríos, entre chicos y grandes, de dos años más o menos, aproximadamente. A raíz de él hizo un rastrillaje en el lugar donde pudo contratar que los animales fueron sustraídos, arregados, digamos, hacia el sector de la ruta 17, más que nada en el sector de la línea de alta tensión, donde quedaron vestigios, digamos, del fainero de varios animales, como así, aparentemente, el resto lo habían trasladado en algún vehículo tipo camioneta o algún vehículo de carga. ¿Fueron fainados antes de cruzar la ruta o después? Antes de cruzar la ruta. En el sector más o menos donde se ubica el sector de la granja de amanecer, por ahí, en ese sector donde él encuentra vestigios de animales fainados. En el momento está trabajando la fiscalía y no se tiene noticias sobre los presuntos autores de derechos. ¿Se encontraron otros animales en otras zonas? No, no, no. Solamente se encontraron vestigios de vísceras, digamos, de animales fainados.